A mi cuanta el flaco le gusta verlo Bailar sus caballos a la alta escuela de su propiedad Muy fina persona, lo aprecia la gente Para divertirse no ocupa de nadie pa' poder gastar Un rancho bonito de tierra caliente Humildad primero para que en la vida tú puedas triunfar Baila su persona, varias atenciones Tiene un fuerte pino de mirada res y ha derecho al hablar Dolores responden para divertirse Muchachos bonitos no pueden faltar Una cuanta flaco Y aliste los caballos viejos que nos vamos pa'l rancho ¡Ánimo! No es cuestión de suerte pues el arrufado Empezó de ceros, cerebro y talento para trabajar Sombrero de astilla, porte y estilo Vale su persona, también su palabra se hace respetar Le gusta el ambiente con sus camaradas A veces sin fiesta y un buen corrido Le gusta escuchar un Juan colorado pa' bailar Mi cuaco, sírveme una cuba Huele amanecida, me quiero enfiestar Cardalito chino, yo lo aprecio mucho Ya saben que el flaco no se puede rajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!